Camilo el tangrejo confiado Camilo es un cangrejo Los cangrejos viven en el mar Los cangrejos nacen de huevos Son animales que no tienen columna vertebral Su cuerpo está cubierto de un caparazón Camilo tiene muchos amigos Como Luisa, la lagartija azul Y Gustavo, el lagarto punteado Su mejor amiga es Luisa, la lagartija azul Luisa regaña a Camilo por ser confiado No parece temerle a nada Luisa se preocupa por Camilo el cangrejo Camilo no es un buen nadador Se mete solo al mar a buscar comida Luisa lo espera en la orilla Le pide que no se aleje mucho Las olas son altas y se lo pueden llevar mar adentro A Gustavo el lagarto y a Camilo el cangrejo Les gusta caminar por la playa Siempre encuentran algas, hojas, trozos de frutas y pescado También les gusta apostar carreras Cuando llueve, el viento es tan fuerte Que Camilo y Gustavo buscan refugio debajo de una palmera o entre las piedras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!